Y el fuerte viento azotó ayer por la tarde a Villarrubia de los Ojos, causando varios daños materiales, aunque afortunadamente ninguno personal. De tornado azotó ayer el casco urbano de Villarrubia de los Ojos, a partir de las 4 de la tarde ocasionando muchos datos materiales y, por fortuna, ninguna desgracia personal que se tenga conocimiento por el momento. La virulencia del tornado ha sido tal que ha arrastrado grandes bidones de la cooperativa óleo vinícola El Progreso y de la nave de Montesnorte, así como arrancando farolas y árboles poniendo en riesgo todo el andamiaje de la iglesia parroquial en obras. Ha sido impresionante, he visto grandes piedras volar y mucha lluvia de golpe, desmontaje de andamios, árboles arrancados de cuajo, tejados y canalones, grandes bidones, pero por suerte no se observan daños personales por ahora, comentaba la alcaldesa Encarnación Medina en unas primeras declaraciones. Gracias. Gracias. Gracias.